La fecundación es un proceso que implica una serie de acontecimientos moleculares coordinados en los que participan el gameto masculino que es el espermatozoide y el gameto femenino que es el ovocito. Aunque generalmente los términos fecundación y fertilización se utilizan como sinónimos, hay algunos autores que se refieren a la fertilización como la unión de los gametos y a la fecundación como el sitio donde ocurre esa unión. En este vídeo el objetivo principal es explicar el proceso que permite la unión de los gametos y cómo éstos se preparan para poder dar origen a una nueva vida. Normalmente la fecundación tiene lugar en la parte más ensanchada de la trompa de falopio. Para llegar hasta allí los espermatozoides tienen que realizar un largo viaje y atravesar una serie de obstáculos para alcanzar el ovocito. Una vez que el semen es depositado en la vagina, los espermatozoides deben atravesar el cuello del útero para ir subiendo por este órgano hacia las trompas de falopio. De los 200 a 300 millones de espermatozoides liberados en una eyaculación sólo llegarán al ovocito unos 200. Muchos de ellos pueden permanecer minutos o hasta tres días almacenados en el cuello del útero e incluso algunos ni siquiera pueden atravesar el moco cervical que se encuentra entre el orificio que conecta la vagina con el útero. Entre los obstáculos que encuentran los espermatozoides se halla la presencia de macrófagos que atacan a los espermatozoides como una respuesta inmunitaria ya que muchas veces el cuerpo de la mujer rechaza su presencia. También muchos quedan atrapados en el moco cervical que cambia sus consistencias días previos a la liberación del ovocito desde el ovario. Algunos espermatozoides tienen defectos estructurales como la presencia de dos colas o dos cabezas y no pueden nadar para llegar hasta el ovocito. En su trayecto por el trato genital femenino los espermatozoides utilizan mucha energía destinada al movimiento. Es gracias a la cantidad de mitocondrias que poseen en su parte media que pueden generar energía para mover el flagelo durante su viaje. Durante el trayecto sufren un proceso de maduración y acondicionamiento llamado capacitación. Este proceso ocurre mientras los espermatozoides ascienden hacia las trompas de falopio y dura aproximadamente 7 horas. Durante la capacitación los espermatozoides experimentan cambios en la membrana celular que recubre la región acrosómica, así como también cambios intracelulares. Únicamente los espermatozoides que llevan a cabo este proceso podrán pasar a través de las células de la corona radiada. Cuando los espermatozoides se encuentran con el ovocito es que se haya rodeado de células foliculares que forman una cubierta llamada corona radiada. Las células de la corona radiada, también llamadas células de la granulosa, están muy unidas por ácido hialurónico. Para poder pasar entre las células foliculares, los espermatozoides liberan desde la acrosoma una enzima llamada hialuronidasa, que actúa como una tijera cortando las uniones de ácido hialurónico. De esta manera pueden alcanzar la zona pelúcida y establecer contacto. La zona pelúcida se halla por fuera del ovocito. Se trata de una cubierta conformada por glucoproteínas y se caracteriza por ser específica para cada especie. La especie humana se destaca por la importancia de una proteína conocida como ZP3. La interacción del espermatozoide con la ZP3 desencadena la reacción acrosómica. La reacción acrosómica libera enzimas desde la acrosoma. Una de las enzimas es la acrocina, que al ser liberada permite al espermatozoide ir degradando la zona pelúcida y alcanzar el espacio perivitelino. Una vez atravesada la zona pelúcida, el espermatozoide establece contacto con la membrana del ovocito. Cuando el espermatozoide ha establecido contacto con la membrana del ovocito, se produce una reacción llamada reacción cortical, en la que se liberan glánulos que se encuentran debajo de su membrana y se desencadena una serie de reacciones en la que se altera la membrana volviéndose impermeable a otro espermatozoide. De esta manera se evita la poliespermia y solamente un espermatozoide podrá penetrar al ovocito. Además, la proteína ZP3 se inactiva para evitar la unión con otro espermatozoide. Todo este proceso de acontecimientos moleculares ocurre muy rápido y tiene como objetivo evitar la penetración de más de un espermatozoide, es decir, la poliespermia. El espermatozoide que ha logrado llegar primero libera su contenido dentro del ovocito y los núcleos haploides, pronúcleos, de ambos se fusionan dando lugar a la primera célula humana conocida como cigoto o célula huevo. Finalmente, y en resumen, como resultado de la fecundación se logra lo siguiente. Se restablece el número diploide de cromosomas. Se reanuda la segunda división meiótica del ovocito con la liberación de un cuerpo polar. Se determina el sexo cromosómico según si el espermatozoide que fecundó es portador de un cromosoma sexual X o Y y finalmente se produce la formación del cigoto, que luego se irá dividiendo por mitosis iniciando el desarrollo embrionario. Y es así como mediante la fecundación se puede producir el origen de una nueva vida. La fecundación se puede producir el origen de una nueva vida.